Yo quisiera inventar palabras que nadie ha dicho jamás Ponerte en un altar y regalarte mi amor Conquistar tu corazón y regalarte una flor Llenarte de mi pasión, que seas mi dueña total Amarte con ansiedad, que no te olvides jamás Que el amor entre tú y yo nunca se puede acabar Amor, amor del bueno, del que te ofrezco Amor del bueno Amor, amor del bueno, yo te daré solo amor del bueno Amor, nunca se acabe el amor, nunca se muere el amor Cuando es del bueno Déjate amar, déjame amarte, no esperes más para entregarte Amor, amor del bueno, entre tú y yo Solo amor del bueno, solo amor del bueno Amor, combinado con pasión Desnuda mi corazón y lo expone al viento Amor, nunca se acabe el amor, nunca se muere el amor Cuando es del bueno Amor, amor del bueno, yo te daré Voy a inventar palabras que nadie te ha dicho jamás Amor, amor del bueno, porque yo quiero Yo te daré Porque yo quiero ser tu dueño Y tú mi dueño total Amor, 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 amor Amor del bueno, yo te daré Yo te daré Yo te daré amor Mucho amor del bueno Amor, amor, amor del bueno, yo te daré Yo te daré Double, yo te daré Yo te daré Yo te daré Yo te daré Amor, amor, amor del bueno, conquistar tu corazón yo quiero y regalarte, y regalarte una flor Amor, amor del bueno, yo te daré, yo te daré, amarte con ansiedad que no te olvides o más Amor, amor del bueno, yo te daré, yo te daré, tú me darás Amor del bueno, yo te daré, porque un amor como el tuyo y el mío Nunca se puede acabar, amor del bueno, yo te daré, yo te daré, hoy es amor Amor, 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 amor del bueno Amor, nunca se puede haber amor, nunca se puede haber amor, cuando esté el bueno Amor, nunca se acabe el amor, nunca se muere el amor, cuando esté el bueno